En este sentido, una buena noticia porque finalmente volverá a subir a partir de que van a abrir las compuertas de la represa de Yaciretá. A través de un acuerdo con Brasil y Paraguay, el tramo argentino del río recibirá un mayor afluente. El caudal en el Paraná descendió notoriamente en las últimas semanas. Pasó de 1,49 metros el 20 de julio a tan solo 38 centímetros este lunes, según indicaron desde Prefectura. Al respecto, se precisó que el Paraná elevará una zona de la represa de su registro actual medio metro hasta a partir de hoy. El principal propósito es que el agua del canal de la represa sea suficiente para la navegación de grandes embarcaciones que pasan por la exclusa de la hidroeléctrica instalada en la ciudad correntina de Ituzaingó. Buena noticia entonces, finalmente el Paraná empezará a subir a partir de que abrirán las compuertas de las represas de Yaciretá.